El Frente Principios y Valores por Tierra Chiste, Choguita Bajo, en La Matanza, que realmente está peleado, está peleado en La Matanza, así que ojo con alguna sorpresa, por ejemplo, la que puede dar nada más y nada menos que el compañero Samid, que ya tenemos conectado, precandidato a Intendente de La Matanza. ¿Cómo estás? Acá te saludamos Samid, Nahuel y Tomás. Buen día, Nahuel. Buen día, Tomás. Un gusto de hablar con usted y con su gran audiencia. El gusto es nuestro, como siempre. ¿Cómo vienen entonces estos últimos días de campaña y cómo te ves el domingo que viene con un gran desafío, pero con esperanza, ¿no? No, acá en La Matanza yo veo que si el dinero que se gastó en pasacalles, carteles, afiches, se hubiera dedicado a ayudar a los chicos pobres, no habría un solo psicopor en La Matanza. Trillones de papeles, te quedás parado y te pegan un papel. Millones de papeles gastan fortuna, han gastado, no sé, cualquier número, un millón de dólares por día, por decir algo. Realmente tienen un poderío para los pasacalles, los carteles, los afiches. Hay un gasto, la verdad, injustificado. La verdad que no se justifica para mí, ¿no? Gastar tanto dinero. Ese dinero yo lo gastaría en otras cosas para ayudar a la gente y no para ensuciar las paredes y todo eso. Pero bueno, hoy la cosa está así, bueno. Yo creo que la gente es muy inteligente, no vota con las paredes. Vota con el trabajo, con las actitudes, con lo que han gobernado en el último tiempo La Matanza, que ha sido un desastre. Hay un intendente que nunca apareció, tuvimos problemas con un colectivero, tuvimos problemas con un comerciante, problemas de salud, no está nunca. Ahora, este último mes y aparecen por todos lados, regalando computadoras, que se yo, como cuatro años desapareciste y el último mes de elecciones empezás a regalar cosas. Te regalan cosas el último mes y después desaparecen cuatro años. La gente no es tonta, mirá, le toman de tonto una vez, dos, pero tres, me parece que no. Siempre hacen lo mismo. Aparecen los últimos treinta, cuarenta días, acá estoy yo, después desaparece. ¿Te acordás el tema del colectivero? No apareció nunca. El tema de Ramo Mejía tampoco. Hay problemas de salud, los hospitales no tienen insumo, no aparece nunca. Ahora resulta, en esta elección sí aparezco. Pero bueno, nosotros no tenemos mucha fe, aparte, somos el único espacio peronista. Nunca se vio lo que han hecho, ha hecho el kirchnerismo. Secuestró al peronismo y se lo entregó al Frente Renovador. Y en Capital hicieron lo mismo. Hay un candidato radical. La verdad que nunca, esto es increíble lo que han hecho. Es la primera vez que en la fórmula, no hay una fórmula peronista. Hay una fórmula de la SED porque Massa no me va a decir que Massa es peronista ahora. Y Santoro es lo mismo, no es peronista. Ellos mismos se manifiestan con otra ideología. Nunca hablan de Perón, nunca hablan de Vita, nunca hablan de los problemas nuestros realmente que tiene el peronismo. Pero el único espacio que tenemos, que estamos militando sin ninguna duda, es el que conduce Guillermo Moreno, que es Principios y Valores. La gente se va a dar cuenta, no son tontos. Mirá, con el tema de los teléfonos, las mujeres están muy informadas, todo el mundo está informado. ¿Vos acordaste de lo que te digo? Acá va a haber una sorpresa enorme, enorme. Es una, sí, sin duda yo coincido que es una elección de sorpresas. Lo que puede pasar, las encuestas ya sabemos en el mundo no nos vienen pegando absolutamente a nada. Realmente creo que puede pasar cualquier cosa y eso es lo interesante, ¿no? Del domingo que viene. Sergio Tomás Massa hizo, intentó hacer una caravana en La Matanza y no llegó a buen puerto, ¿no? Sí, porque tienen problemas en la interna de ellos, con la gente de Cubría, ¿no? De la Colo Cubría, que es la esposa de Pérsico, ¿no? Tienen problemas entre ellos, ¿viste? Porque dicen, bueno, vamos a ir a una caravana, pero están los dos en los mismos espacios y yo me voy a manifestar por un lado y otro. Bueno, son problemas internos de ellos, ¿viste? Pero me parece que acaba de haber una gran sorpresa. Yo creo que no, 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 ¿viste? No creo en estas encuestas que están dibujadas, ¿viste? Es que la encuesta sale y te la paga, ¿viste cómo es? Yo creo que va a haber una gran sorpresa enorme, enorme. La gente sabe quién es, cómo han gobernado los últimos tiempos. Acordate lo que yo te digo, en 10 días te vas a dar cuenta que va a haber una sorpresa enorme, enorme. Nosotros no tenemos mucha, mucha, mucha fe. Nosotros somos matanceros puros. Yo hace 50 años viví en la misma casa. Yo tuve 400 negocios, 143 negocios en la matanza. Conozco los problemas de los 16 pueblos, cuáles son, que son distintos. Los problemas del primer cordón es una cosa, del segundo y tercer cordón son distintos. Conozco bien los problemas, sé quiénes son los dirigentes que quieren lo mejor para la matanza y sé que a mí quiénes son los dirigentes que vienen a llenarse el bolsillo. Como el intendente, que tenemos una inseguridad enorme, por la inseguridad se fue a vivir a Puerto Madero. Una cosa de nojo esto. ¿Cómo va a gobernar un distrito desde Puerto Madero? Para venir acá, acá, y irse, tardame un mediodía. ¿Qué tiempo le queda para gobernar? Bueno, qué sé yo. Estas son las cosas que, viste, la gente ya lo sabe, viste, cómo es. Bueno. Alberto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, García? Un gusto. ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien. Un gusto para mí hablar con vos. Igualmente para mí. La otra vez hablábamos de lo que hicieron en Morón con el mercado, ¿no? Ese mercado que realizaron y cómo hasta a veces bajaban los precios ahí, ¿no? Y también comentabas las trabas que te habían puesto este intendente de la matanza para ponerlo en ese distrito. ¿Vos ves que se puede hacer eso en la matanza, cambiar el tipo de comercios y darles facilidades a los vecinos para que accedan a alimentos a precios más bajos? Mirá, tenés que venir a ver hoy lo que es esto acá. Hoy, si casualmente estoy acá, yo pasé por acá. Vienen 4.000 personas a comprar, viste, se llevan todo. La mercadería acaba en el 40% menos que en todos lados. Y encima, si vos venís con la tarjeta que te la da Banco Provincia, te descuentan más del 40%. ¿Qué significa? Lo que gastás 100 pesos pagás 20. Es extraordinario. Hay que venir a ver para lo que es. Yo intenté hacer esto primero en la matanza y realmente no pude. Yo dije, mirá, vamos a hacer esto para ayudar a la gente. Y me pidieron una plata. Y no voy a pedir una plata si yo vengo a ayudar. Bueno, fui a Morón y me amoró este Lucas Gil fue un intendente muy extraordinario. La verdad que este pibe es extraordinario. Va a hablar de este pibe. Lo único que busca este pibe es el beneficio de los vecinos. A diferencia de Matanza, que si vos querés hacer algo, tenés que poner. Hacé un edificio, el último edificio se lo tenés que dejar a ellos. A mí me pidieron un millón de dólares para poner un mercado para ayudar a la gente. Ándame lo que le pasó a Coto. ¿Cuánto le pidieron? ¿Por qué no puede abrir? Y así pasa con todo, ¿viste? Yo creo que Alpinoza llegó el fin del siglo. No tengo ninguna duda. Hace 20 años me están gobernando de la misma manera. Me parece que ya cambió. La gente está muy informada. El tema de los teléfonos fue muy bueno. Lo que sí, ¿viste? Como él tiene un aparato tan grande como uno necesita 4.000 fiscales. Es el único que lo tiene él, ¿viste? Por eso que se presenta. ¿Cómo puede ser un distrito tan grande que se presente uno o dos candidatos en contra? Ahora, ¿por qué? Porque nadie puede poner 4.000 fiscales. Por eso, si yo soy intendente, lo primero que voy a hacer es dividir la matanza en cuatro municipios. No se puede tener un municipio tan grande. Porque un municipio tan grande te da un poderío que después ganás siempre vos. Porque vos tenés los 4.000 fiscales que le pagás con el municipio, con la plata del edadio público. Y otra persona que quiere competir no lo puede tener. Esto es lo que pasa, que siempre ganan los mismos ahí. Pero ahora va a ser distinto. Acá hay una oportunidad enorme. Y depende de la gente, de los hijos de la facultad, a veces, que quieran cambiar esta realidad. Esta marca realidad que todas las noticias de nosotros de la matanza son horribles. Yo tengo muchos hijos, tengo muchos nietos, y a la mayoría de mis amigos lo mismo. Se quieren ir del distrito. Yo quiero gobernar la matanza para que sea un orgullo. Como es un orgullo cuando vos le preguntás a algunos pibes que viven en otros distritos, como San Isidro, Vicente López. Nuestros hijos, nuestros nietos, cuando le preguntás dónde viven, les da vergüenza decir yo vivo en la matanza. Bueno, esta realidad la quiero cambiar yo. Yo si soy, te lo juro, si soy intendente, en muy poco tiempo los chicos van a estar orgullosos de decir yo vivo en la matanza. Porque lo podemos hacer. Tenemos 100 millones de dólares en el Banco Provincia para que dé intereses, y como esos intereses no los tienen que justificar, se llevan la dieta. Esa plata la tenemos que invertir en bienestar de la gente, en salud, en educación y en seguridad, principalmente. Y por supuesto también, no tener intermediación. La mercadería la pagamos tres veces más por la intermediación. Venía Morón y vas a ver lo que hicimos nosotros hace cuatro meses. Hablá con la gente y te vas a dar cuenta de lo que tenemos que hacer. Mandá a alguien y que entrevisten a la gente. Acá hay una cosa de 500 personas en este momento. Todos los días es igual. Venía a ver lo que es esto. Bueno, esto mismo lo tenemos que replicar en la matanza. ¿Cuáles serían otras medidas puntuales que vos decís, apenas llego a la intendencia, hay que hacer estas tres medidas primero que nada? Lo primero que voy a mandar un progreso a la provincia, al municipio en cuatro distritos. Segundo, el tema de seguridad. Yo lo que yo sé y lo voy a hacer, y lo que no lo voy a copiar es que lo hacen mejor. Yo soy muy amigo de Granado, y Ezeiza es el distrito que mejor maneja la seguridad. Ahí prácticamente no existe el delito. Bueno, yo sé cómo lo hace él, yo hablo con él, voy a copiar la misma seguridad que tiene Ezeiza. Los hospitales acá, hemos inaugurado hospitales ocho veces y no funcionan todavía. No lo abrieron nunca, lo vamos a abrir y van a tener los insumos que sean. Y con respecto a la educación, hay que apoyar a nuestros maestros. Hay que apoyarlos y tienen que ganar dignamente. Igual que los médicos. Los médicos están listos porque le dan dos monedas. No puede ser que nosotros, los médicos, se vayan a trabajar a Paraguay, a Uruguay, porque no le alcanza la plata para vivir. Bueno, estos son los temas, ¿viste? Y principalmente trabajar como he hecho toda mi vida. Dos o tres horas por día. No como este intendente que viene a las seis de la tarde y se va a las siete y media. Firme y se lo está derragando. En un municipio que tiene dieciséis pueblos, más de dos millones de habitantes, no podés trabajar una hora y media. Vienen a buscar la leche y se van a mandar a mudar. Bueno, hay que trabajar, vamos a salir con trabajo, pero trabajando catorce horas por día. Mi abuelo siempre decía, mirá, para vivir tenés que trabajar ocho horas, para progresar tenés que trabajar catorce. Y toda mi familia seguimos eso. Y nosotros, gracias a Dios, nunca hemos tenido problemas económicos. Hemos tenido problemas como todo lo que sea, pero nunca nos faltó en la mesa la comida y lo esencial. Hay que trabajar. En este distrito no se trabaja. Si vos ves, mirá, pasa a Tigre, hay unas palmeras extraordinarias. Por fin, una palmera que te da gusto. Veníse acá a la matanza, este hijo de puta, compré una palmera de un palito solo. Bueno, lo pagaron cien mil mangos cada cosa. Nada, no es una palmera, es un palo. Una vergüenza las palmeras que tenemos nosotros. Bueno, pero así es todo. Te di el ejemplo de la palmera, pero todo es así acá, desgraciadamente, en la matanza. Bueno, esto lo tenemos que cambiar. Y yo lo voy a cambiar, no tenga ninguna duda. Con la experiencia que tengo de vida, con la fuerza que todavía tengo, lo voy a cambiar. Y con un equipo extraordinario que estoy formando. Alberto Samir, nos encantó todo lo que escuchamos. Tu pasión, como siempre, es muy digna de escuchar. Y realmente muestra esperanza para lo que viene, Alberto. Te agradecemos mucho estos minutos y te deseamos suerte para lo que viene. Sí, un gusto de hablar con ustedes. Muchas gracias. Pasen también. Que tengan un feliz fin de semana.